Hola chiquillos, mi nombre es Ignacia Venegas y soy profesora de historia, geografía y ciencias sociales. Estudié historia en la Universidad Católica de Chile y después decidí estudiar pedagogía en la Universidad del Desarrollo. Y todo este 2020 he trabajado con preparación ética y ha sido una experiencia de lo más gratificante. Quiero invitar a todos los estudiantes que se unan a nuestra gran comunidad, donde no solo hacemos nuestras clases, que son geniales y tienen grandes profesores, sino que también tenemos todo tipo de actividades formativas. Pues preparación ética es mucho más que un preuniversitario. Participan alumnos de todos los niveles socioeconómicos y de todo tipo de colegios, lo que nos dice que los alumnos eligen calidad. Eligen mucho más que simples clases, eligen contenido, pensamiento crítico y grandes profesores. Por eso los dejo invitadísimos para este 2021 que en preparación ética se viene con todo. ¡Que estén súper!